Bueno, pues ya para terminar la tarde, para que luego digan que el negocio de venta directa en multinivel es de chicas, pues estáis viendo que no, hoy predominan los hombres. Para terminar la tarde, vamos a tener la historia de Fran Navarro, que también está aquí en la sala. Hola, buenas tardes, Fran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Enhorabuena por la presentación, me han encantado las historias, la verdad, y bueno, pues la mía es una más. Una más de los millones de personas que nos dedicamos a intentar cambiar los hábitos nutricionales del mundo. Yo me conecto desde Murcia, soy de un pueblo muy pequeño de Cartagena que se llama Pozo Estrecho, y en el año 2002, hace 18 años, ya llevo 18 años en Herbalife, pues tuve la suerte de encontrarme con un distribuidor de Herbalife que me habló de esta oportunidad. Y mi caso es diferente a casi todos los que hemos visto, porque yo me encontraba en ese momento a nivel físico muy insatisfecho, porque estaba teniendo problemas musculares, estaba muy delgado, y bueno, pues también me encontraba en una grande insatisfacción laboral, y entonces pues acepté esa invitación a conocer la compañía y acepté tomar los productos ya que no me encontraba bien físicamente. En ese momento, pues yo soy una persona muy inquieta desde que era un crío, y estaba trabajando en tres cosas diferentes. Mi vida ha estado vinculada al mundo del flamenco desde que era muy pequeño, tenía una academia de danza con más de 40 críos enseñándole a bailar flamenco. Bailaba en la compañía murciana como un bailarín más de la compañía, y aparte pues era comercial en un periódico porque siempre tenía que buscar trabajos que fuesen compatibles con el mundo de la danza. Y bueno, pues mi sorpresa fue que cuando empecé a tomar los productos y a notar tanta diferencia, subir 7 kilos de peso en masa muscular, pues me atreví a empezar a compartir esto con personas, y empezó a gustarme la idea de compartir estas soluciones nutricionales con otra gente, y empecé a generar mis primeros ingresos. Así que lo que empezó siendo un juego de ganarme un pequeño ingreso extra, pues empecé a ir a eventos, me di cuenta de que gente normal como yo, pues podía hacerse un hueco en esta profesión, y esa ilusión hizo que empezara a trabajar cada día más, compartiendo más la nutrición, compartiendo más la oportunidad. Para hacer el cuento largo, hacerlo corto, a los tres años, yo llegué al equipo GED, ya teniendo ingresos por encima de 3.000 euros, y a partir de ahí, en el año 2005, me dediqué por completo a Herbalife, compatibilizándolo con el mundo del flamenco, de la danza, y pues eso, ya en el año 2014 califiqué al equipo de millonarios, y al final, chicos, es que esto es muy sencillo, es cada día levantarte con ilusión, como la tenemos ahora más que el primer día, a compartir con personas estas soluciones nutricionales, a compartir con personas esta oportunidad tan bonita de seguir ayudando a la gente en su bienestar y en su nutrición, y nada, de cliente en cliente, de distribuidor en distribuidor, pues se ha creado un equipo precioso de gente maravillosa, que el año pasado facturamos por encima de 1.300.000 euros, y eso me generó unos ingresos medios el año pasado por mes de 15.500 euros, así que pues también soy una persona normal, como las historias que habéis visto, que cada día uso el producto, y me comunico con la gente, y me aceptaron como era, y nada, pues estoy súper ilusionado, porque esto acaba de empezar, ahora empieza Herbalife de verdad, y quería pues daros las gracias por permitirme compartir mi historia con vosotros, y sobre todo desearos que estéis todos los que conozco, y los que no conozco muy bien de salud, y que estéis con una actitud permanente positiva, porque esto va a pasar, y nosotros estamos súper adaptados, y creciendo muchísimo la compañía. Muchas gracias a todos, ha sido un placer, me han encantado las historias, enhorabuena por la presentación, y nos vemos pronto, aquí estoy para lo que necesiten, un besito. Muchas gracias, Fran, muchas gracias. Pues fijaros, fijaros lo que se puede conseguir en Herbalife, increíble historia la de Fran también. Y bueno, como veis, aquí hay personas de toda índole, personas que han trabajado en el Paro, han trabajado en la minería, en el Flamenco, es que no hay requisito, en Herbalife no se necesita tener conocimiento, porque Herbalife ya se encarga de formarlo.